Locura, locura, es una locura Locura, locura, es una locura Locura, locura, es una locura El ritmo que les traigo se llama así Para bailar lo vengo a un grupo café Y mueve bien tu cintura así No te dejes de mover, locura, es lo que yo te invito a bailar Si mueves bien tu cintura al escuchar El ritmo de locura, ven, sabes que te va a menear Y yo siento que el ritmo sí, te va a enloquecer a ti Locura, es lo que vas a bailar Yo bailo locura Tu bailas locura Mi locura El baila locura La locura Café baila locura La locura Locura, locura, es una locura Locura, locura, es una locura Es una locura Si mueves bien los pies puedes mejorar El feeling de locura podrás bailar Yo no sé qué me pasa a mí Pero yo quiero bailar la locura De café te vengo a cantar Si mueves bien tu cintura al escuchar El ritmo de locura, ven, sabes que te va a menear Y yo siento que el ritmo sí, te va a enloquecer a ti Locura, es lo que vas a bailar Yo bailo locura Lo que sé Tu bailas locura Mi locura El baila locura La locura Café baila locura La locura Lo questra Lo que viene el cliente tipo ¿Qué te va a hacer? Le tengo el ritmo de locura Lo que viene elено La locura La locura La locura La locura Longura Lo que viene el formation Lo que viene el ritmo de locura Una locura ¡Locura, locura! Esto fue locura ¡Locura, locura! Esto fue locura